Tema número 2. Características de las personas creativas. Las personas creativas son flexibles ya que se adaptan al cambio, cambian de opinión de acuerdo con sus saberes y necesidades del contexto y relacionan todo con otros dominios y aprendizajes que desafían las normas y brindan una nueva solución. Se encuentran en aprendizaje permanente. Son tolerantes frente a las ambigüedades, la incertidumbre y el cambio ya que exploran las situaciones y ven otras alternativas para adaptar a las instituciones o cultura organizativa. Toman la iniciativa para nuevas propuestas. Son persistentes porque se concentran en el tema de trabajo para poder dominarlo. Esto requiere lectura, conocimiento de diferentes materiales y esfuerzo por ver otras relaciones para el cambio. Identifican el problema y son curiosos al investigar sobre su origen y alternativas de solución. Son autónomas porque controlan sus decisiones al escuchar los equipos de trabajo. Dirigen sus esfuerzos de manera voluntaria para reunir las necesidades del entorno y los intereses de los miembros de la organización para una nueva propuesta. Tienen buen sentido del humor para mejorar el ambiente de trabajo. Para profundizar, hay otras 15 características de las personas creativas estudiadas por Yolanda Sánchez en el 2017 de la Fundación Lifeder que debemos tener en cuenta. Primero, rompen el status quo. Las personas creativas no tienen miedo de romper con el status quo, con lo establecido y que todo el mundo da por hecho. Si todo el mundo carga sus maletas de viaje con las manos, se preguntan, ¿por qué no ponemos ruedas a las maletas? Segundo, desafían las normas y son rebeldes. La mayoría de las personas creativas desafían lo establecido, casi que tienen aversión por las normas. Se preguntan, ¿por qué algo tiene que ser así? ¿Por qué una norma tiene que cumplirse? También pueden desafiar a la autoridad del campo en el que trabajan y pueden tener aversión por las leyes o autoridades del Estado, como la policía, ejército o políticos. Tercero, son originales. Ser original implica tener ideas innovadoras que puedan desarrollar interés para la sociedad. Las personas con creatividad son capaces de relacionar dos elementos que no tienen nada que ver entre sí a priori. Y esto lo pueden hacer porque gozan de una gran imaginación. Las personas creativas son muy originales porque incluso llegan a desafiar las normas que están estipuladas socialmente si así lo ven necesario para llevar a cabo su idea. Cuarto, tienen iniciativa. Su mente trabaja muy rápido y de forma activa continuamente, por lo que siempre que se les pone un proyecto por delante automáticamente, toman la iniciativa, aportando ideas que posteriormente quieren llevar a cabo y que se ajustan a lo que se pide. Es decir, tienen fluidez de pensamiento, tal y como lo llama Alder en su libro del 2003. Entonces, estas ideas llegan a ser incluso más innovadoras que las de otras personas debido a que son muy observadores y tienen muy desarrollada su imaginación. Quinto, capacidad para identificar problemas. Son capaces de detectar de forma rápida si en el proyecto que se está realizando se están cometiendo fallos, ya que son muy observadores y por ello se dan cuenta de lo que no va bien. Además, también pueden juzgar si se han alcanzado los objetivos a los que se quería llegar en la situación inicial. No solo tienen la capacidad de identificar problemas, sino además de abordarlos de una forma creativa, pues tienen la capacidad de dibujar caminos diferentes para llegar a un mismo objetivo si así lo hubiera necesario. Sexto, son divergentes. Es decir, tienen la capacidad para analizar las diferentes posturas que existen e incluso, si fuera necesario, encontrar diferentes caminos para alcanzar un objetivo común. Por lo tanto, su pensamiento es crítico y utilizan metodologías alternativas. Esta es una de las mejores características de las personas creativas, ya que en lo que nosotros podemos ver, solo una opción de enfrentamiento, ellos ven más de una. Algo muy útil para el campo empresarial. Séptimo, son flexibles. Otro de los rasgos por los que se caracteriza a una persona creativa es su flexibilidad. Tienen una habilidad muy elevada para adaptarse a las situaciones y extraer lo que más les convenga de ellas con el fin de realizar sus proyectos de forma exitosa o alcanzar sus metas. Si extrapolamos la creatividad, en este caso a la pintura o al arte en general, vemos que cada persona se ha expresado con lo que en ese momento tenía y que si no tenían un color de pintura en concreto, se adaptaban y lo hacían ellos mismos o incluso se inventaban formas de hacer que la pintura transmitiera ese color. Octavo, sensibilidad. Como hemos dicho en otras ocasiones, son personas muy sensibles y observadoras, lo que les permite ver el mundo de una forma más amplia para desarrollar sus proyectos de una forma más fácil y exitosa. Por otro lado, también nos referimos con este término a la sensibilidad en sí que tienen estas personas tanto para el trabajo como para las relaciones personales. Esta forma de sentir el mundo les permite desarrollar su creatividad en el caso, por ejemplo, de la música o de la pintura. Noveno, son curiosos. Son personas curiosas a las que les gusta saber cómo funciona todo lo que les rodea y que contesten a sus dudas y preguntas. Seguro que recuerdas a alguien de tu clase que estaba continuamente preguntando y pensando en cómo se podían hacer las cosas de otra manera. Seguramente ese compañero o compañera podría ser una persona creativa. Es decir, si tú les dices que algún objeto en concreto se utiliza solo para una cosa, esta además de sacarle otra utilidad, te preguntará hasta de qué material está hecho y si no se puede hacer de aquel otro. Décimo, tienen una alta motivación. La principal base para ser creativo no podría ser otra que la motivación. Si no te interesa lo que haces, por muy creativo que seas, no despertarás el espíritu de la creatividad que hay en ti del que hablamos en la definición de la creatividad. Por ello, estas personas no solo están motivadas, sino que además son curiosas y tienen una gran imaginación. Son combinaciones perfectas para desarrollar ideas y proyectos magníficos. Seguro que en muchas ocasiones, cuando has estado haciendo algo que te gustaba, se te ha pasado el tiempo volando y las ideas no han parado de aparecer en tu cabeza. Eso es porque realmente has estado motivado, pues ese mismo sentimiento también lo tienen las personas creativas cuando se sumergen en sus proyectos. Décimo primero, son independientes. Se caracterizan por ser independientes y esto es una realidad. Nos hemos encontrado a lo largo de la historia a muchas personas creativas que han sido considerados genios y si prestamos atención, eran independientes y trabajan en solitario. Esto no quiere decir que no sepan trabajar en grupo, pero normalmente prefieren pensar sin compañía, ya que mejora su concentración. Gracias a esta independencia se fomentan otras características como la originalidad y la iniciativa personal. Décimo segundo, interpretan el mundo de forma distinta. Todas las características anteriores los llevan a ser capaces de interpretar de otra forma el mundo que les rodea y utilizar las herramientas que normalmente solo se encaminan a un fin concreto, para otro que jamás nos pudiéramos haber imaginado. Por lo que tienen la habilidad de redefinir el mundo en el que viven. Décimo tercero, son ambiciosos. También son personas muy ambiciosas que al estar siempre pensando en lo que podrían hacer y cómo podría hacerse, necesitan que se les escuche, siendo normalmente el centro de atención entre sus compañeros de trabajo, algo que les suele agradar. Además, les gusta influir en los demás y obtener reconocimiento por sus méritos e ideas. Podría decirse que es una forma de motivarse y ganar confianza en uno mismo que necesitan para seguir trabajando con esfuerzo. Décimo cuarto, son comprometidas. Otro de sus rasgos es el gran compromiso que suelen tener cuando trabajan en un proyecto. En muchas ocasiones, dedican más tiempo que los demás a los proyectos por los que están motivados, entendiéndose que estas personas, por tanto, tienen un gran compromiso con lo que realizan. Décimo quinto, tienen buen sentido del humor. Las personas creativas tienen un gran sentido del humor. Se toman la vida de una forma más tranquila y pausada que le permite vivir feliz, disfrutando de cada momento y exprimiendo sus cualidades al máximo. Los comediantes gozan de esta capacidad cuando improvisan y realizan sus rutinas. En conclusión, las personas creativas tienen unas características excelentes que le hacen tener éxito en todo lo que se proponen. Es cierto que hay personas que nacen con ellas y que, por lo tanto, son originales por naturaleza. Sin embargo, las personas que no hemos nacido con esas cualidades tan brillantes, también podemos desarrollarlas si nos lo proponemos.